Por allá mis amigos, me van a subir por el arnés por arriba de la cascada, wow, que belleza por Dios. Para Cantuña, retornamos y vamos hacia la cascada escondida, en las cuales va a ser un bonito paseo porque adentro tenemos el gran encañonado, que es súper bonito para todos. Igual vamos a escalar, hoy con Esteban vamos a subir escalando, puesto el arnés y cuerdas y vamos a hacer una bonita toma y bienvenidos y muchísimas gracias Esteban. Hoy en esta nueva aventura vamos a conocer las Puertas del Sol, donde se encuentra la cascada más hermosa del Valle de los Chillos, la más hermosa mis amigos. En las Puertas del Sol, la cascada la escondida aquí en el Valle de los Chillos. Bueno, bien, vengo a visitar este lugar, ya he venido antes de visitar este lugar, pero me ha encantado, me ha gustado que me quedara enamorado. Así que voy a hacer un tour 2 de la cascadita, la escondida, aquí en las Puertas del Sol. Así que mis amigos, ¡vamos a la aventura! Este lugar está ubicado en el Valle de los Chillos y se llama Las Puertas del Sol, ubicado en la vía hacia Rumipamba. En este lugar se puede realizar numerosas actividades como trekking, camping, senderismo, hasta poseen su propio columpio con una vista increíble a las montañas. ¡Wow! Además podrás visitar sus cascadas y realizar la escalada de la cascada. Esta última actividad será muy divertida y de mucha adrenalina y te llevarás una experiencia inolvidable. Sigamos con este bello video. Bueno, hoy día me siento muy contento, muy chévere, muy bacán, muy con buena vibra, muy entusiasmado de que la gente de aquí de Las Puertas del Sol me ha recibido bien. Hice un video en unos meses anteriores y fue de gran acogida, la gente le gustó, la gente del Valle, le gustó venir a este lugar por la cascada, la escondida es una cascada. El recorrido de esta cascada es una bestia, mis amigos, así que hoy día decidí nuevamente visitar este lugar y, bueno, conocerla. Y, bueno, hoy voy a hacer algo diferente, voy a hacer escalada de la cascada, por Dios, así que va a estar buenísimo. Así que, bueno, agradecimiento a la gente de Las Puertas del Sol, el complejo Las Puertas del Sol, que es una bestia, por Dios, qué bonito lugar. Miren esto, qué paisajes más chéveres, por Dios, gente. Así que si vienen aquí del Valle de los Chillos, vengan a visitar este lugarcito que está una bestia, por Dios, una bestia. Del 1 al 10, 10, 10, 10, 10, 10, mis amigos. Iniciando esta caminata, este pequeño sendero, miren qué paisajes más hermosos tenemos allá. Unas vaquitas, tenemos acá la montaña, tenemos el bosque y aquí tenemos un amiguito. ¿Cómo estás, amigo? Qué guapo. Miren eso, qué bonito, qué bonitos paisajes se observa por acá, por las Puertas del Sol, mis amigos. Y hoy día es un sol riquisísimo para visitar este lugar. La vez que vine no hice esta escalada por la cascada, pero esta vez sí voy a darme el lujo de hacer la escalada por la cascada, mis amigos, que va a estar una bestia, una máquina, por Dios, ya quiero que, ya quiero, ya quiero hacer la escalada por la cascada. Aquí estamos con el hombre aquí de las Puertas del Sol, que tiene tres nombres. ¿Cuál de esos son los tres nombres? Es Segundo César Augusto. Tres nombres, mis amigos, tres nombres. Tres apellidos también. Dos apellidos. Dos apellidos, estamos recorriendo aquí el lugar. Me está acompañando aquí el señor Segundo a recorrer la cascadita Cantuña, ¿no es cierto? Mis amigos, la última vez que vine estaba un poquito sin señal, pero esta vez está con mucha señalética para llegar a este lugar. Está una bestia, arregladito, todo chévere, bonito, mis amigos, para que vengan aquí a disfrutar de las Puertas del Sol. Ahorita nos estamos yendo a la cascada Cantuña. Uy, la cascada también, una cascada bonita, escondida aquí en el río. Mis amigos, desde el río Santa Clara, un río limpio donde puedes encontrar truchitas, amigo, en estado salvaje. Mis amigos, cuando vengan aquí, vengan con unos zapatitos de trekking, unas botitas, porque hay que cambiarse, porque hay que meterse al río, mis amigos. Este lugar se llega cruzando por el río, eso es lo que le hace interesante a las Puertas del Sol. Bueno, yo vine en Zapatillas y bueno, con tal de hacer la aventura, todo funciona. Vean esto, qué bacán. Y ya estamos a punto de llegar a la cascada, mis amigos, a punto. La cascada Cantuña. Miren eso. Qué bacano, mis amigos, qué bonita cascada, por Dios. Qué chévere, refrescante el agua. Estoy guardándome para meterme a la segunda cascada. Aquí me mojó un poquito. Todo chévere, todo bacano. Miren esto. Qué bonito, vean. Vean esto. Estoy guardándome para la cascada, la escondida, que está una bestia, por Dios, una bestia. Así que, vamos, vamos, sigamos con esta aventura, mis amigos. No olviden suscribirse al canal, dejar su rico, rico like. Y seguirme en Instagram, porque se va a seguir unas fotitos. Gordo, cómo estás, gordito, vámonos, gordito, vámonos. Sigue, sigue, sigue la caminata, vamos, camina. Camina, camina. Qué chévere el guía. El guía perruno. Vean eso. Ahí está, un segundo, con las vaquitas. Les están mudando a las vaquitas. Qué chévere. Vean eso. Qué bonito. ¿Todas estas son sus vacas? Ah. Vapóritas. Este es el toro. Ah, este toro está guapo. Falta que crecer, ¿no? Ajá. Sí, sí, tiene ahí el medio. Ah, pero ya está, pues está... Está pepa. Sí, sí, pero para toro. Vaquitas nos están siguiendo. Nos están siguiendo ya. ¿Eres mansito? Hola, gordito. Uy, no le tulpes, oye. Y tiene más vacas, aparte de... Ese está mío. Es el caballito. Hola. ¿Cuál es mula? ¿Cuál es mula? Son mansitos. Claro. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás guapo? Ese dicen que es mula. Listo, amigos. Hoy te dejamos en un segundo. Me voy a la cascada de La Escondida. Él me estaba dando un pequeño tour por este lugarcito que él tiene. Haciéndome conocer sus animalitos. Chévere. Sus vaquitas, así, sus perritos. Haciéndome conocer del lugar, de la historia del lugar. Eso, mis amigos. Chévere conocer a Don Segundo. Un personaje de aquí, mis amigos. Qué chévere. Que le estrea. Que le estrea dar el recorrido por las puertas del sol. Así que sigamos en la cascadita de La Escondida. Y veamos qué nos depara ahorita. Veamos si podemos escalar la cascadita. Estar una bestia. Por Dios, una bestia. Vean esto, mis amigos. Qué belleza. Qué bonito. Miren, acá abajo ya está el río. Y para ir a la cascada de La Escondida, mis amigos, hay que bajar el río. Hay que bajar el río y hay que hacer la aventura por el río. Caminar por el río por un encañonado que es una cosa sacada de película, mis amigos. Vamos, vamos, vamos. Qué bacano. La Escondida, mis amigos, es por esto, miren. Porque para llegar a ella no es nada fácil para llegar a ella, mis amigos. Miren esto. Hay que cruzar por el río. Veamos cómo nos va en el río. ¿Qué tal este río ahorita? ¿Qué tal este río? Wow, miren esto. Esta ya es la entrada al encañonado que es un lugar mágico. Veamos cómo está la agüita. Uy, vean eso, por Dios. Llegamos aquí al encañonado. Ahí dice un letero, miren. Hay señalética ahí, dice Cascada La Escondida. Así que vamos, vamos, mis amigos. Miren esta parte, por Dios, mis amigos. Miren esto. Wow. Qué bestia de lugar, miren eso. Penetran los rayos del sol por este lugar. Qué bacano. Wow. Qué chulo lugar, por Dios. Miren eso. Wow. Y el encañonado está recubierto de un tipo musgo. Miren, mis amigos. Que lo hace más fantástico este lugar. Que lo hace más chévere, por Dios. Qué bacansísimo. Miren esto, por Dios. Es como si tuviera, digamos, de una película de ciencia ficción alguna. Miren esto. No hay palabras. No hay palabras, señores. No hay palabras. Tienen que venir a vivir esto aquí. Es una bestia. Una bestia. Wow. Qué bacano. Qué bacano, por Dios. Qué bacano. Ya estamos a punto de llegar a la cascada, mis amigos. Qué bestia de camino, por Dios. Este camino, este encañonado, te enamora. Solo con andar por aquí ya te enamoras por esto. Miren eso. Qué belleza, por Dios. Miren ese lugarcito. Uy, qué belleza, por Dios. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. Y, señores, aquí está la cascada, la escondida, por Dios. Primeras impresiones de la cascada. Vean eso. ¡Vean eso! ¡Vean eso! Nos equipamos ahorita para hacer escalada de la cascada, mis amigos. Así que nos despedimos de la cascada, la escondida, que es una belleza. ¡Vamos! ¡Miren eso, miren eso! ¡Eso tengo que hacer yo! Bueno amigos, ahorita llegamos de acá al Pailón. Este lugar no lo conocía, pero está una bestia, miren eso. Don Carlos me dice que me meta aquí, que no es tan hondo, así que vamos de ahí. Seguro que no es hondo. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal esta audiencia? Vamos a ver mis amigos, lo que venimos escalando ahorita. Vean eso Wow Qué bacano ¿Cuántos metros era? A lo menos era unos 25 metros 25 metros de escalada Desde la cascada de la escondida Wow Ahorita estoy temblando porque me da frío Me da frío aquí el sol Ahorita estamos aquí con Don Carlos Que me hizo realizar esta escalada Que es de las puertas del sol ¿Qué tal Don Carlos? ¿Cómo está? Todo bien, bienvenido Esteban Espero que le haya gustado Estamos para servirles Y ustedes amigos Síganle a Esteban Y él les va a compartir este video Este hermoso video Que cómo se sale aquí en la cascada Cómo se escala Estuvo disfrutando a lo máximo Espero que ustedes vengan a disfrutar eso Fantástico mis amigos Así que vengan a las puertas del sol aquí A la cascada de la escondida Por acá en esta escalada Que está una bestia Con unos paisajes hermosísimos Así que miren Cómo estoy Me voy bien contento De ver realizar esta escalada Qué bonito, miren Abajo tenemos la cascada Y eso mis amigos Qué chévere Así que vengan Vengan a este lugar A visitar las puertas del sol Y la cascada de la escondida Que es una belleza total Y ahora amigos Vamos a ver si Por primera vez Voy a montar un caballo A ver cómo Tengo frío ahorita aún Pero ya se me está quitando Ahí está Don Carlitos Que va A llevarme el caballo para arriba Todo este tour Les ofrece Don Carlos Acá en las puertas del sol Recorremos por las cascadas Por el sendero Le hacemos un poco de escalada De la cascada Y salimos acá Donde Me llevan con el caballo Para arriba A las puertas del sol ¿Cuál? Este Y ahí me impulso Con el ladrón Jalo de aquí en acierto Sí, ahora vamos Uy Uy, qué bacano Ahí, el otro me toca Sí Qué bacano Nunca había montado Mi vida Primera vez De esos caballos Del quinche Nada más Esta es su dirección Ya Para atrás Frena Espacito Frena Le suelta un poquito Que camine Y le hace Y le golpea Como está aquí Le golpea No, hasta ambos lados Para que frene Le para Y le lleva así Sí, eso Y ir para acá Para acá Para allá Ya, listo Yo voy a montar Yo sigo atrás Sí Ya, esperemos que se monte Don Carlos Para seguir atrás Y no voy a quedarnos Con todo el caballo Qué bacano Iniciamos la cabalgata Gente, miren eso Uy Qué bacano 4x4 señores Ni qué moto Ni qué nada Ese 4x4 Qué bacano Síguela al otro Síguela al otro Eso, vamos Uy Despacito Despacito Eso Pueden bajar por el sendero Y luego subir Con los caballitos Luego de haberse bañado Haberse disfrutado Todo Subir por los caballitos Hasta arriba Qué bacano También van a ser pesca deportiva Les comenta aquí Don Carlos Próximamente, mis amigos Próximamente Aquí va a haber pesca deportiva De las truchitas No es cierto Qué bacano Este lugar es completo Mis amigos Completo Vean eso Ah, una Es una grande, ¿no? Ah, qué bacano Wow Y hay truchas Sí, sí, güey Solo falta recorrer un poquito más Sí, y poco a poner Miren, mis amigos Si vienen acá a las puertas del sol Pueden prepararse una trucha aquí Al estilo La piedra, ¿no es cierto? Qué bonita Piedra Y si es que quieren algo más Creo que hay una sopita aquí De gallina de campo El platito Para que se vayan comiendo aquí En las Puertas del sol Bueno, mis amigos aventureros Para terminar esta hermosa aventura Aquí estamos con los propietarios De este lugar hermoso Llamado las Puertas del Sol Sí Este, bienvenidos Les invitamos Que nos vengan acá A visitarnos Que es aquí un sitio Bien hermoso Que les gusta Y aquí se le ofrece Las comidas del campo Caldo de gallina Bienito Este, se le hace de invitarle la El caldo de gallina El caldo de gallina de aquí del campo Que se coge ese rato Y se le hace No es nada guardado Se le hace todo fresco Entonces se les invita a que vengan Que nos visiten La trucha Dios le pague a todos Gracias por hacerme conocer este lugar bonito Chévere Bueno Vengan, vengan a este lugar a visitar a mis amigos Quedan cordialmente invitados acá a las Puertas del Sol Que es una belleza Aquí tienen también un pequeño guía Miren Un pequeñito guía Bueno mis amigos Yo me despido Espero que se suscriban Dejen su rico rico like Nos veremos en un próximo video En otra aventura distinta En algún lugar Recuerda que la aventura la haces tú mismo Así que Chao Listo